A continuación vamos a trabajar lo que sería el Texture Density que tiene que ver con ya la resolución definitiva para que todas las texturas de los mapas UVs que ya hemos cuadrado para que esté en esta zona que hemos ampliado digamos que de 2048 por 2048 quede dentro de un solo tile solamente un cuadrado porque después de la primera se empieza a repetir la textura entonces para eso ¿cómo es lo que vamos a hacer primero? pues vamos obviamente a reconfigurar el Texture Density vamos a ubicarlo dentro de Maya como se reconfigura y segundo pues obviamente recomponerlo para que podamos ya luego trabajar con la exportación del Snapshot totalmente generado desde la posibilidad de una textura que podemos trabajar directamente por ejemplo en Photoshop que se le puede aplicar no solamente los materiales que ya tenemos sino que aparte de eso le podemos colocar un tipo de desarrollo que pueda estar vinculado no solamente a los mapas de normales sino también a detalles de pintura que nosotros queramos hacer y detalles que podamos organizar desde el punto de vista de digamos que de lo artístico pero mientras tanto antes de eso vamos a empezar vamos a ver aquí que sacamos una copia y a esta copia le asignamos un material un nuevo material que es un surface shader es totalmente negro ¿cuál es el objetivo de esto? antes de pasar definitivamente al desarrollo de lo que sería el trabajo de baking la idea es ver para lo que es los elementos que podemos sabemos que podemos trabajar como un flutter es pensar cuáles elementos definitivamente se ven en la silueta es decir se necesita rescatar entonces hay elementos, botones por ejemplo que son tornillos cosas de estilo que no van a salir de la silueta como si fuera saliendo un carácter design y de esta manera sabemos que esos elementos no pueden volverse un flutter ¿por qué? porque son parte vital en algún momento determinado de la silueta del modelo que se tenga que desarrollar si se salen de la silueta uno puede llegar a utilizarlos como flutter eso es parte de lo que estábamos pensando trabajar en algún momento determinado pero por ahora vamos a pensar en lo que es el concepto que habíamos definido de el text density entonces aquí vamos a venir a ver el mapa V y vemos que tenemos todo nuestro desarrollo tal como lo habíamos planteado alrededor de los cuatro tiles como tal vamos a reducir esto a tener que estar todo dentro de uno solo el objetivo de esto es realmente poder configurar una malla que sea pues digamos que adecuada para que no se repita luego la textura a partir del primer tag con esto que vamos a ir vamos a trabajar aquí donde dice seleccionando todo el objeto todo lo que dice aquí transform y en el menú de transform vamos a buscar hasta donde aparece aquí text density entonces vamos a trabajar en un mapa como lo hemos definido en el 2048 pero vamos a trabajar pensando de todas maneras meterlo en el espacio de inicialmente digamos que de un text density de un K un K cuando hablamos de un K es la cantidad de resolución que va a tener el text density para poder trabajar directamente con una resolución que se pueda cargar dentro del motor de videojuego sin demasiado peso solamente aquí nosotros podemos colocar por ejemplo vamos a colocar la que es el 1024 y vamos a ver si todo esto nos va a rendir para poder proporcionalmente trabajarlo dentro de este esquema configuramos un K por cada metro entonces digamos que aquí tenemos que cuando vamos a trabajar el set del text density tenemos que dividir por 10 entonces de 1024 tenemos que pasar a 10.24 a 100% digo entonces de 10.24 le decimos set esto lo que va a hacer es reconfigurarnos el tamaño para que esté de acuerdo a la escala que estaríamos nosotros trabajando o sea recompone un poco el tamaño de los elementos entre ellos como pueden ver y eso nos va a determinar el tamaño digamos que de la construcción pero como hemos terminado digamos que de configurarse nosotros venimos acá y le damos a este con shift botón derecho seleccionamos botón derecho y le decimos acá layout botón derecho pero presionando la tecla shift vamos a layout venimos aquí a las opciones de layout V y nos va a salir esta ventana en donde vamos a trabajar el empaquetado la resolución de empaquetado no es la resolución de la textura sino del tamaño que queremos que sea la carga dentro del modelo una vez lo exportemos para el videojuego que es el objetivo por eso estamos trabajando aquí en el text density pensando o partiendo del mapa de 1024 pero en el tamaño vamos a ver si nos mantiene una textura de 1024 o es necesario subirla a una de 2048 en este caso vamos a trabajar pensando las siguientes características vamos a trabajar en 1024 vamos a trabajar de todas maneras solamente activando lo que es trasladar los shells para que no haya ningún tipo de problema en rotaciones ni que se queden ubicadas de una manera extraña como lo hemos planteado el tamaño de la textura de imagen y sobre eso lo que sería el tamaño del shell painting y el tile painting que es el espaciado que abre entre ellos para que no haya ningún overlapping o un traslapado entre la textura nosotros le decimos a esto aplicar nos va a configurar esto dentro de un tile de uno por uno y vamos a distribuirlo aquí vamos a ver si realmente nos configura vemos que tiene una textura relativamente sana ¿qué pasaría? vamos a darle a esto control Z si nosotros trabajamos sobre una textura de 2048 mantiene ese shell painting le damos a aplicar y aquí tendríamos este tipo de elementos vemos que la resolución se queda muy grande demasiado grande ya para eso entonces ya nos haría que el detalle se pueda perder en un momento determinado entonces vamos a mantener el trabajo entonces aquí el tamaño de imagen no vamos a subirlo a 2048 sino que lo vamos a dejar aquí en 1024 y con eso se va a hacer más que suficiente para poder hacer una resolución adecuada como podemos ver el tamaño de 1024 es suficiente para el tipo de proyecto que estaríamos planteando no nos pierde tanto tamaño nos deja un espaciado importante entre cada uno de ellos para poder trabajar de una manera adecuada y que nos pueda dar una resolución suficiente dentro de lo que es el proceso del trabajo que estaríamos generando sobre todo porque con eso ya puedo acercarme a trabajar ciertos detalles que no sean solamente color sino por ejemplo ciertas texturas en algunas partes como por ejemplo lo que puede ser el monitor algunas manchas algunos detalles que se quieran trabajar de punteado dentro del proceso o si yo considero que es necesario de todas maneras trabajar ese detalle de 2048 yo le puedo decir acá manteniendo de todas maneras un shell painting siempre se divide entre dos es decir si yo aquí tengo un shell painting de 16 el tal painting debe ser de 8 si yo lo bajo a 8 aquí debe ser de 4 y debo trabajar de esa manera entonces con eso ¿qué va a pasar? si yo aquí le trabajo por ejemplo tratando de reducir el shell painting el tile painting a 4 le damos apply nos queda mucho más estrecho cambio un poco el tamaño que hay entre los diferentes elementos para digamos que dar un poquitico más de nivel a la textura y puedo trabajar sobre esa dinámica para que me quede ya todo en un solo tile como tal ya no lo organiza de manera de la mejor manera posible como pueden ver aquí ya no lo está organizando de la mejor manera posible ahora aquí tenemos por ejemplo una superposición que sí nos toca organizar como podemos ver aquí sí hay un problema en la superposición de lo que habría de los elementos que tenemos acá por ejemplo tenemos este grupo de elementos que está superpuesto entonces podemos ver que acá estos nos quedaron todos superpuestos de esta manera cosa que no era lo deseado y tenemos que revisar estos errores antes de continuar ya revisando esto nosotros lo que hicimos fue trabajar pensando que el mapa de textura sea de 2048 pero que el tamaño digamos que de imagen va a ser de 2024 como habíamos pensado acá en un momento determinado aquí tenemos todo lo que son los UV seleccionados ya corregimos la ubicación de estas que se nos cruzaban siempre es bueno verificar antes de exportar para que no haya superposiciones de texturas no deseadas aquí estamos trabajando con 2048 ya sabíamos que habíamos generado ese set a partir de esa visión del mapa de imagen entonces miren por ejemplo acá lo que tenemos en este caso tendríamos una resolución de 2048 sería demasiado el espaciado que hay ya sabemos que vamos a trabajarlo sobre 1024 le decimos en este caso set configuramos de esta manera a lo que ya habíamos analizado de manera práctica y aquí lo vamos a trabajar con un mapa de textura de 1024 dándole a esto la continuidad adecuada si nos voy a quedar eso acá simplemente lo organizamos utilizando el trabajo del UV Shell que nosotros podemos seleccionar diferentes puntos y con lo que es control y botón derecho le damos to UV Shell aquí obviamente vamos a tratar de seleccionar solamente lo correspondiente a ciertos elementos con esto podemos trasladarlo en otros necesité momentos determinados si llega a haber algún elemento que se superpone de manera inadecuada con eso se organiza lo vamos a organizar de mejor manera no vamos a voltear los 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 ejes vamos a dejarlo en el nivel de ejes en donde estaría predeterminado tratando de mantener el mismo tipo de patrón ya tenemos aquí todo esto ya tenemos todo dentro de un solo tile y de esta manera ya podemos asegurarnos que en el momento en que generemos el snapshot es decir cuando ya vayamos a exportar esto como textura nosotros aquí ya habíamos configurado anteriormente lo que era el tile 1x1 aquí tenemos este proceso aquí tenemos el tamaño de imagen ya sabemos que vamos a exportarlo a 1024 automáticamente no lo va a meter vamos a buscarlo dentro del proyecto si no está seteado el proyecto lo vamos a setear entonces vamos a buscarlo dentro de nuestro proyecto y el objetivo de ese elemento es trabajar aquí tenemos en este caso buscamos el elemento como tal la carpeta donde tendría que estar el desarrollo vamos a buscar que sea por ejemplo que nos lo mande para la carpeta de image aquí le vamos a decir vamos a guardarla con un nombre específico por ejemplo textura prop vamos a darle a esto el área pues se va a mantener uno por uno el formato de imagen vamos a dejar en jpeg por el momento y le decimos apply and close aquí ya digamos que podemos perfectamente guardar este es nuestro objeto en low pole que tenemos pues ya configurado para que funcione de manera íntegra y cuando nosotros vamos al elemento donde vayamos a buscar nuestro archivo vamos a encontrar la imagen específicamente que estaríamos trabajando entonces aquí estaríamos yéndonos a buscar dentro de la carpeta de proyecto en image y aquí vamos a encontrar la textura del prop la base de la textura esta es la que nosotros podemos llevar en un momento determinado para un photoshop y sobre ese photoshop lo que vamos a hacer es virtualmente empezar a pintar pero ya es parte digamos que del siguiente ejercicio que vamos a trabajar esto va a ser algo que nosotros vamos a trabajar pensando en lo que es el baking de texturas de normales para que haga el proceso digamos que de traspasar los elementos de detalle de alto relieve que tiene nuestro modelo high pole sobre el modelo low pole y esto nos va a permitir tener las características básicas entonces aquí tenemos nuestra imagen que tiene pues lo que yo voy a trabajar puede que haya unos detalles que necesite pulir si es necesario eso yo tengo que mirar si tengo que trabajar a diferencia es muy diferente el mapa de imagen que vamos a trabajar con respecto a lo que es el empaquetamiento del text density yo puedo trabajar una resolución mayor si lo requiero en términos de mapa de imagen y sobre eso configurar lo que va a ser la visualización final pero que nosotros ya tenemos el trabajo suficiente para poder empezar a pintar en términos de mapa